Así es que damas y caballeros, vámonos rapidito, vámonos rapidito, vamos a bailar y seguimos con la grabación de la noche, vámonos con uno de los temas sabrosos, un tema, queremos enviar un tema de estreno, dedicado especialmente para toda mi gente de San Antonio de Iguacán, uno de los temas que se llama y se titula, me duele tanto, es uno de los temas de Adle Meneses y el grupo Sensual Cumbia, hoy para bailar y gozar. Y en esta bonita noche para toda mi gente de San Antonio de Iguacán. Y esto va para José Mora, Sonido Superestar. Vamos a bailar este tema que tiene bastante ritmo y sabor, hoy dedicado especialmente para mi compadre Wicho, hoy en su gran fiesta de boda. Y esto va para José Mora, Sonido Superestar. Ahora que mola el sabor. Vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Ritmo suave. Ritmo suavecito para bailar y gozar. ¡Ajá! Este es un tema de estreno. ¡Superestar! Con sabor a México. ¡Ay, ajá! ¡Ay, con el internacional! ¡Ay, ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Mi compadre, tenerte en mis brazos. Producciones César. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Ni publicidades. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Vamos a bailar la trompetita sabrosa Hoy para bailar Vamos a bailar esta noche Con sabor A Superstar Este tema se va para el You Con publicidad silvestre Búscanos en el You Mi vida entera era para ti Ahí está el saludo para el jefe de jefe Desde mis brazos Hasta las montañas Nunca pensé que no serías Hasta San Miki Canoa Me duele tanto Y huy No es Pajé Me duele tanto el corazón Y que se quede de una canción Con tu ilusión Que bonito tema El tema se llama y se titula Me duele tanto Amor Si sabes que te quiero Amorcillo I love you forever Si no Patrick Si o no Si o no Hay canal internacional O si No es Pajé No es Pajé Ritmo suave Vamos a bailar No es Pajé No es Pajé No es Pajé Sabroso 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 Ajá No es Pajé No es Pajé No es Pajé No es Pajé Me duele tanto el despertar Sabrosa, sabrosa Oh, sí Me duele tanto el corazón Y que aquí te doy el corazón Contigo que fue la ilusión A mí me duele no sentirte Eso es La auténtica calidad de los amigos del pueblo La presencia de Super Sosa Atmosi en México Desde Mesa para México Y de México para Puebla Y de Puebla para San Antonio de Iguacán A Lea Benece Que bonito tema Tema dedicado especialmente para toda mi gente San Antonio de Iguacán Tema dedicado para mi compadre Jonathan Carrera Allí en el cielo Desde allá nos cuida Mi compadre Jonathan Carrera Vamos a bailar Siento despertar Y darme cuenta que no estás Me duele no sentirte Me duele tanto el despertar Salud para mi compadre el pajarito Me duele tanto el corazón Eso Y casi pierdo Ya viene En breve Vamos a bailar la trompetita sabrosa Trompetita del sabor Ritmo suave Ritmo suave Y para bailar y gozar Así bonito Sabroso Sabroso Ahí está para el triple M Ahí está para el triple M Y para eso El noche El chelas Ahí está para el patín Ese chicle El gatito Y todos los que faltaron Pocha la bandera Ahí con la voz de huevos Aquí Me duele no sentirte Siento que ya no quiero vivir Ahí está un saludo Para todas las que me aprecian En el ritmo Y salud Mis, mis, mis José Mora Mis, José Mora Su super star Salud para mi compadre el guo Mis, 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 mis Todos los brazos sonidera México, Puebla, Tlaxcala, Toluca Pachuca México, Distrito Federal Y Los Ángeles, California Hasta USA Hasta allá se va el saludo Mi compadre el guo Y toda su hermandad sonidera Su super star Tanto el corazón Salud para mi compadre El ratón sonidero Porque tú ya no eres Allá en la plaza 5 de mayo 416 Shorts Avenue Allá en Nueva York Hasta la urbe de hierro Hasta allá se va el saludo El tema se llama y se titula Cuenta que duele tanto Duele tanto Duele tanto el corazón Nada más tantito Que si pierdo nada Después se acostumbra Y no se fue la ilusión Que tú ya no estás aquí No puedo sentir feliz Todo mi gente de San Pedrito Cuenta que duele tanto Y para el jefe de jefe Esta noche Hasta las montañas Hasta allá se va el saludo Y uy Se va Hasta ahí estuvo el tema Que nos dijo Duele tanto De la guapísima Adelia Meneses Desde Neza para Para México Y de México para Puebla Y de Puebla para San Antonio Miуда El tema Que nos dijo Así Mándame mami Pobrecitos